Más TIC, mejor región. Durante la clausura en Cartagena del 21º Congreso Nacional de Servicios Públicos TIC y TV, organizado por Andesco, la ministra Silvia Constaín realizó un balance y enfatizó en las inmensas posibilidades que tiene el país con la nueva ley TIC. Colombia tiene un marco jurídico moderno, un marco jurídico que es una herramienta para nosotros lograr prestar a los ciudadanos el mejor servicio posible en comunicaciones y que se use realmente como una herramienta de desarrollo. Igualmente la ministra y el presidente de Andesco, Camilo Sánchez, recalcaron los beneficios que tiene para Colombia la ley TIC, uno de los visionarios objetivos que tiene el presidente Duque. En Colombia hay emprendimiento digital y hay emprendimiento digital gracias a estos servicios públicos de conectividad y serán mejores en la medida que evolucionen más estos servicios públicos de conectividad. Hoy gracias a esta ley, el país tiene la posibilidad para el año 2022 de contar con tecnología 5G. Y una herramienta para lograr esa inversión muy necesaria, la inversión de última milla, la inversión que lleva la conectividad de la cabecera municipal al hogar campesino, que lleva la conectividad al centro de salud, que lleva la conectividad al emprendedor agrícola. Esa parte de Colombia, que todavía como vimos está en blanco, tenemos que poner del mismo color que todos los punticos que vimos en términos de cobertura de 4G y 5G y para allá vamos.